Hola, buenas noches amigos, esta es una bengar para el vídeo número 24, en realidad acá tenemos dos bengar, se trata en ambos casos de la classic 07, uno de los caballitos de batalla de la casa suiza bengar, hoy en poder de victorinox y que ya está fabricando la colección de lemon, es decir que las dos son modelos de classic 07, está un poco más moderna en el tiempo, está más antigua, en el caso de la más vieja vemos que no tiene anilla ni tampoco palillo y pinzas pero estamos hablando de la misma navaja, tenemos por un lado la hoja de navaja, la hoja principal vamos a ver en la otra, ahí podemos ver una inscripción, dado que esta fue una navaja que tiene fines publicitarios si, bien, la hoja de navaja por un lado por el otro lado, por el otro lado vamos a ver la lima de uñas con limpia uñas acá la tenemos después el clásico abre latas de bengar del otro lado tenemos el abre botellas con punta de destornillador plano grande y la muesca pelacables si, muy bien y en la parte posterior de la navaja tenemos el sacacorcho ahí vamos ahí vamos se había trabado esta todavía tiene el el film protector sobre sobre las cachas de sellido rojo ahí va ahí tenemos el sacacorcho en ambas y una de las cosas buenas que tienen estas bengar son la muesca para poder abrir el punzón si un rebaje en la cacha ahí tenemos los punzones y claro esta se quedó sin funciones hablamos de que tiene nueve funciones esta classic y esta tiene doce si doce funciones como como tiene la victorinox espartan tenemos como como otra función la anilla el palillo y por acá las pinzas bueno esta es classic 07 son de la línea de 85 milímetros como dijimos tienen doce usos pesan 54 gramos 53 para esta que no tiene la anilla y tienen una altura medida de esta forma de 14 milímetros en tanto el ancho es de 22 milímetros como podemos observar son navajas de dos capas si y sin mucho más que decir les agradezco que estén del otro lado espero que les haya gustado haber visto estas clásicas de Wenger y nos estamos viendo en el próximo vídeo gracias